Si has preguntado una vez, ¿qué es aquello que es la vida? ¿Vale la pena? Bienvenidos a una volumen a la casa Por esta época de mi ciudad, Barranquilla Acompañado de toda una gran brisa Aquí seguimos en carnaval Y por toda esa alegría costeña y toda nuestra magia caribeña Y también por diferentísimas razones y educaciones que nos den a lo largo de la vida Nos acostumbramos mucho a que todas las cosas deben hacerse Felizmente bien hechas Hacerse con una enorme sonrisa Haciéndose siempre bien y sintiéndose uno bien Sin embargo, muchas de las cosas que nosotros queremos lograr Grandes cosas que queremos lograr en la vida No siempre ocurren en el país de Felicilandia No todas las veces estamos nosotros mismos contentos Y no todas las veces nos suceden cosas que nos hagan ser felices También nos ocurren cosas que nos hagan sentir muy tristes Pero en sí, ¿qué es valer la pena? La pena en sí es asociada a la vergüenza A quizás la culpa A quizás algo que te haga sentir mal a ti mismo Y nosotros no estamos acostumbrados Y en sí, ¿quién quiere estarlo? A hacer cosas que nos hagan sentir mal Sí o sí, sucederán situaciones Y amanecerán personas Y ocurrirán muchísimas cosas que no nos gusten a nosotros Pero hay que entender que eso hace parte del camino Y que en ocasiones es muy necesario Ya que conseguir cosas extraordinarias Y hacer cosas gigantescas Requieren de ese esfuerzo extra Y situaciones extras Para conseguirlas Y así se entiende Que pasar por situaciones impómodas Para nosotros Sacan la mejor versión de nosotros Sacan una fuerza oculta que tengamos Incluso sacan cosas Que ni sabíamos que éramos capaces de hacer Y por eso Cuando las logramos Y cuando las conseguimos Y cuando decimos Lo conseguí Aparece la famosa frase Valió la pena Por supuesto que vale la pena Apostarle a lo gigante Apostarle a la grande Apostarle a lo que tú crees Vale muchísimo la pena Apostarle a la amor Apostarle a la felicidad Apostarle a tus sueños Vale la pena que entiendas Que hay que esforzarse Que hay que sacar lo mejor de nosotros Que hay que pasar por diferentes situaciones Increíbles, geniales, tristes, aburridas, felices Toda una galería de situaciones Que nos hacen mostrar diferentes ángulos Que tenemos de nosotros mismos Para entender y crecer en la persona que ahora somos Y que estamos en este punto Pero que queremos llegar a uno más alto Y a uno más grande Y que todo este proceso Y todo ese camino Que hay que recorrer Seguramente Vale la pena Para lograrlo Y recuerda que En la vida de esta persona Mucha idea Esteban de estar En la vida Están avanzados Estén presentes Que vale la pena cualquier esfuerzo Y cualquier cosa Que hayas que hacer Para siempre Tener el honor De verte En los Lunes Nosos Tener el honor Tener el honor